Una nueva encuesta de los lectores de Express.co.uk ha revelado que la princesa Kate, el príncipe Louis y el príncipe William demostraron ser más populares que el rey en su desfile de cumpleaños el pasado fin de semana. La familia real celebró trupín de color el sábado 17 de junio para marcar el primer cumpleaños oficial del rey Carlos desde que ascendió al trono. El evento anual involucró a altos miembros de la firma y exhibió la relación entre el monarca y los militares con una procesión y un desfile aéreo. La ocasión involucró a 1.400 soldados que desfilaban, 200 caballos y 400 caballos. El monarca se unió al desfile a caballo junto al príncipe Guillermo, el príncipe Eduardo y la princesa Ana. Mientras tanto, otros miembros de la firma viajaron entre el palacio de Buckingham y Horseworth's Parade en una procesión de carruajes. Ven una encuesta que se realizó desde las 11 menos 15 de la mañana del lunes 19 de junio hasta las 3 menos 15 de la tarde del martes 20 de junio. Express.co.uk preguntó a los lectores. ¿Quién fue su realeza favorita durante trupín de color? En general, votaron 2.041 personas, y la princesa de Gales recibió el mayor apoyo con el 32%, 654 personas, de los votos. El príncipe Luis fue votado como el segundo favorito y el niño de 5 años recibió el 18%, 369 personas. Los lectores adoraron al joven real en los comentarios con el nombre de usuario JL77 exclamando, «El príncipe Luis es tan lindo». Otro, cuyo nombre de usuario es Gerab North, dijo, «Creo que el príncipe Luis es una bocanada de aire fresco. Es un niño tan normal y travieso». William ocupó el tercer lugar con el 14%, 283 personas, y también recibió elogios por su papel en los procedimientos, con el nombre de usuario eluiscomentando.